Gracias, muy buenas noches amigos, les saluda César Procel del programa Encanchados que puedes escuchar todos los días a través de TUDN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones a partir de las 10 de la mañana, de lunes a sábado, ahí los espero. Esta noche quiero hablarles de la temporada del Houston Dynamo que está a punto de comenzar y bueno, el día de ayer tuvieron su último partido de pretemporada para prepararse ahora sí a recibir a Real Side Lake en lo que ya va a ser de a de veras el próximo fin de semana. Pero partiendo desde ahí, hablemos de este último juego que tuvieron de pretemporada contra Dallas FC, donde perdieron desafortunadamente 2 a 1. Pero no se preocupen, como les digo, es partido de pretemporada, el único gol del partido por el equipo naranja fue por parte de Corey Bird, el medio campista, que lo hizo muy bien. Y por otra parte, en general el equipo se muestra en muy buenos ánimos, tuve la oportunidad de platicar con algunos de los jugadores a nivel personal y están contentos, están animados con este nuevo entrenador Pablo Nagamura, que por cierto, posterior al juego dijo estar listo para tener su once titular de la próxima semana, ya que hay varios jugadores de calidad en el equipo, lo que sí es que hará algunos ajustes para estar listo para esta primera batalla el próximo domingo 27 de febrero en contra de Real Side Lake. Escuchemos lo que dijo en la conferencia de prensa posterior al partido el director técnico, Pablo Nagamura. Sí, no, yo creo que hoy fue un juego muy típico de temporada regular, un juego rápido, dinámico, donde el ABC Dallas lo hizo muy bien para mí en primera etapa. Nosotros no salimos bien en primera etapa. Arreglamos algunas cosas en el segundo tiempo, pero sí, es una partida típica de MLS, que yo creo que es muy, muy rica experiencia para nosotros tener una partida así antes de empezar, antes de realmente cuando vale tres puntos. Por otra parte, Coco Carrasquilla destacó el reto importante de conocer el estilo de juego que requiere Pablo Nagamura de sus jugadores previo a esta temporada. Escuchemos lo que dijo el seleccionado panameño. Yo creo que todo es adaptación y creo que todo lleva su proceso. Hemos intentado hacer lo máximo que nos pida y yo creo que sacamos mucha cosa positiva. Yo creo que el equipo está cogiendo su rol, un rol al estilo del técnico. Y de una vez se la suelto, al fin que ya camina, dicen las malas lenguas, que el equipo naranja ha hecho una oferta al Atlético de Madrid para traerse a Héctor Herrera, el seleccionado mexicano, al Houston Dynamo. Ahora falta ver dos cosas. Una, si realmente se da el fichaje. Y dos, ¿lo quieren para ahorita ya o esperamos hasta el verano? Ya veremos qué sucede en este mundo de fútbol, todo puede pasar. ¿Les gusta la idea? Coméntenmelo en redes sociales. César Procel en todas las plataformas. Cambiando de ideas, los Rockets de Houston son noticia nuevamente. Bueno, fueron noticia, mala noticia, pero noticia al fin y al cabo. Y es que han perdido sus últimos cinco encuentros de manera consecutiva. Y su próximo partido será el próximo viernes. Contra la Orlando Magic, que van a jugar el próximo viernes. Pero eso ni siquiera es la mala noticia. La mala noticia es que el día de ayer Jalen Green participó en el concurso de Dunks en el All-Star Weekend. Y bueno, después de ocho intentos fallidos, finalmente encestó la pelota para una calificación de 38 puntos. Mal, mal y de malas, no les digo. Pero lo importante aquí es que tenemos un descanso de All-Star Break. Así que nuevamente, el próximo partido para arrancar la segunda parte de la temporada va a ser ¿cuándo? Gracias. Por mi parte es todo. Que tengan bonito resto fin de semana. Y pórtense mal, cuídense bien. Que nos vaya bien a todos. Buenas noches.